Hola amigos, un saludo, yo soy Juan Melo y ella es Nato Cardona. Somos los creadores de Sistema Eco, un magazine documental dedicado a la producción y difusión de contenidos online sobre música electrónica y sus actores. Hoy queremos invitarlos a que nos envíen un video contándonos sobre su proyecto, la música que realizan y un saludo para los seguidores de Sistema Eco. Estos videos queremos difundirlos por nuestras redes sociales y así contarle a toda la gente qué es lo que está pasando en la escena electrónica colombiana, no importa si eres un artista consolidado o un artista que apenas está ampliando su carrera. La idea es darlos a conocer a todos y formar parte de este ecosistema electrónico y sonoro. Si quieres conocer más sobre nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.